Diego, 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 bueno Así que Ticuantepe ante Chichigalpa, Diego Ruiz ante Embroso Encalero con base de 98 libras Gracias por estar conmigo aquí en miércoles de boxeo, Tito Monofre Ramírez Buena la campana, primer round Managua, Managua, antes de Chichigalpa, en este momento está el municipio de Ticuantepe Ellos representan a Ticuantepe Y ya tiene Rocha, puede en izquierda, en cachito de parte de Embroso Encalero Ahí a Diego Ruiz, combate en 98 libras Hoy aquí desde el gimnasio Nicaragua, en miércoles de boxeo de Tito Monofre Ramírez Anda bonita la izquierda, Embroso Encalero, ahí ante Diego Ruiz, amigos Apunta a finalizar este primer round Apunta a finalizar este primer round Como pueden ver ahí está Carlos Fonseca, que también está por el suelo Ahí está Diego Ruiz Tiene pocas peleas, está en el boxeo, pero poco a poco está en avance Diego Ruiz, amigos Ahí está Ticuantepe O Embroso, está Embroso, amigos Talento del Bolsano Materno Nicaragua, en Chichigalpa Vamos adelante al segundo asalto Así que Diego Ruiz ante Embroso Encalero Esto es en miércoles de boxeo de Tito Monofre Ramírez Está dando con cachito de izquierda Embroso Encalero, ahí a Diego Ruiz, amigos Ando con la derecha ahora Diego Ruiz Oye, está dando también Diego Ruiz, amigos Ticuantepe, ahí a Embroso Encalero Buena izquierda de Embroso a Diego Ruiz, amigos Tiene que subir más las manos Diego Ruiz Ancho le dicen a Diego, amigos Ahí, Carlos Fonseca Allá de la comunidad de Humberto Ruiz de Ticuantepe Acabar este segundo round Dándolo a Embroso, a Diego Ruiz Encalero, el segundo round Buen boxeador que Embroso, amigos Mi respeto por esta escuela, amigos Chichigalpa, grandes boxeadoras, amigos Grandes boxeadoras tiene Chichigalpa Vamos a David Marcia, que también está por aquí David Marcia, amigos Siempre apoyándolo, muchachos Ahí apoyando a los chavalos, ahí Allá en Chichigalpa Segundo round Ah, el último Ahí están, el último, ahí están Último Último Se va a acabar la pelea Se va a acabar la pelea Se va a acabar la pelea Así que Diego Ruiz, amigos Ante Emerson Calero Ahí a la izquierda Emerson Calero, amigos Buscándolo a Emerson Calero Ahí a Diego Ruiz Estábando lo Diego Ruiz, ahí Ahí a Amerson Calero Ahí es tremendo el combate Ha finalizado la pelea En ver el pollo de los hueses Para ser nuevo, pues Para que, amiga, mi respeto Porque ha tenido gran avance ¿Verdad? Y es nuevo, es nuevo Buen boxeador, mi respeto Para Diego Ruiz Diego, oye Excelente, Diego Ahí está con buena posición Ahí con Elizabeth Y también Ponseca Oye Carlos Ponseca Oye, que nombre pesado Oye Carlos Ponseca y Elizabeth Vamos a ver Qué pasa con este fallo Será dividida Unánime Dividida Unánime Roja Ahí está, doña Doña Blanca Oye Vamos a la guía De un leo cuadra Que está por ahí ya De un leo cuadra La pelea es 2-1 Ganador, lecina, roja Victoria Diego Ruiz, amigo Amor San Calero Gana, amigo Diego Ruiz Que vieron Digo, al amigo De Chigalpa Ay, Diego Felicidades Diego Ruiz, amigo Ganador Diego Ruiz, amigo De Ticuantepe Está roja Estaba de Parral De Ticuantepe Aquí en azul De Ticuantepe De Ticuantepe De Ticuantepe De Ticuantepe